bienvenido a este tutorial si estás cansado de pagar por servicio de televisión por cable en este vídeo te enseñaremos cómo construir tu propia antena casera de manera fácil y rápida para que puedas disfrutar de la televisión totalmente gratis ahorra dinero y sintoniza decenas de canales de tv sin tener que pagar nada comencemos vamos a utilizar en la fabricación de esta antena casera una lata de aluminio observa 16 centímetros de longitud por 5.5 centímetros de diámetro 2 pulgadas tiene esta lata aproximadamente de diámetro vamos a utilizar dos varillas puede ser de cobro puede ser también un tubo hueco mínimo 3 milímetros cable coaxial un conector para el cable coaxial voy a utilizar un tapón pvc de media purgada un tornillo un bloc eléctrico o terminal esto es opcional tú puedes utilizar cualquier herramienta y vamos a agregar en esta antena dos lapiceros obsoletos que no funcionen que no sirvan entonces te muestro cómo hacer esta antena rápidamente si aún no tiene una nuestro primer trabajo será tomar la lata de aluminio y trazar dos agujeros equidistante a partir del centro mitad de 16 centímetros que son seis pulgadas y un cuarto serían ocho centímetros voy a marcar acá ocho centímetros ese es el centro de la lata a partir de acá como tengo un terminal o bloc eléctrico voy a marcar fíjate para que puedas observar lo que voy a hacer es fíjate aquí está en la entrada donde voy a colocar los dipolos entonces voy a marcar aquí esos puntos en esos puntos que voy a hacer voy a hacer dos agujeros utilizando una barrena de metal con mucho cuidado y precaución vas a utilizar una barrena y vas a realizar un agujero pasando y lo mismo vas a hacer del otro lado a más abajo preparado los dos lapiceros que quedan de esta forma vamos a tomar las varillas que deberán de tener una longitud de 28 centímetros 11 pulgadas cada una estas varillas deben de cruzar por la lata acá voy a calentar un poco para que crucen con facilidad voy a calentar la punta para ampliar estos agujeros ok entonces vamos a tomar acá y vamos a hacer un giro en 5 pulgados un cuarto 13.5 centímetros vamos a hacer un giro de 90 grados fíjate en el cable doblamos 90 grados de esa forma acá lo tenemos vamos a tomar el otro y vamos a copiarlo vamos a hacer la misma el mismo doblez que quede a la misma distancia vamos a compararlo con este para que ambos queden idénticos eso es muy importante porque acá lo tengo con el mismo ángulo y ya tenemos dos piezas similares que vamos a hacer ahora ahora recuerda la medida de 13.5 efectivamente ese lado lo vamos a cruzar de esta forma yo fui y amplía un poco acá entonces esto debe de introducirse por acá porque efectivamente fíjate introducimos el primero vamos a introducir el segundo vamos a compararlo para que no nos vayan a quedar al revés y lo introducimos y ahí está fíjate cómo va quedando una antenita muy fácil de hacer pero muy efectiva que vamos a hacer vamos a tomar el terminal eléctrico o block y lo vamos a colocar de esa forma lo estoy utilizando porque me facilita bastante el trabajo mira cómo queda a todo entonces solamente es apretar acá tengo el destornillador y simplemente vamos a apretar acá para que queden unidos a través del terminal eléctrico o block los dipolos esta antena no necesita ningún transformador de impedancia por lo que es una ventaja ya que no tenemos que comprarlo tengo un vídeo pendiente donde de una antena que va a utilizar un transformador de impedancia pero lo vamos a fabricar nosotros luego de haber realizado ese proceso con la lata tomó un cable coaxial en uno de los extremos debo de colocar el conector tipo f roscado acá tú limpia pelas y lo cruza trata de que no quede ninguna hebra que pueda hacer contacto con el conductor central lo introduce y del lado opuesto saca dos puntas similares a esta una de esas puntas la vamos a colocar en una de uno de los extremos de nuestro cable vamos a contar acá porque está muy largo le vamos a hacer unos pequeños giros acá y esta parte que es la malla la vamos a colocar en nuestra bolnera acá fíjate esto me facilitó mucho el trabajo todo lo conseguí civil quieres conseguirlo usado de una unidad de climatización o aire acondicionado explícito tú busca un explícito soleto y le quise le remueve esa pieza que es un terminal eléctrico que está en la consola interna porque este no cortó como este es un terminal eléctrico de dos polos vamos a ver si ahora queda unido ok está unido ahora vamos a colocar el lado opuesto esta antena hice los cálculos para esta antena y tiene una ganancia de aproximadamente 4 dbi operen la frecuencia de 530 megahertz y vamos a verificar ahora el ancho de banda porque opera también para otras frecuencias pero esa es la frecuencia madre ok fíjate entonces ya tenemos aquí la condición de la antena resulta que yo había buscado este tapón pvc para colocarlo en ese agujero que tiene aquí y poder ubicar esta antena en un tubo entonces lo colocó ya de dónde sale el tornillo y aquí solamente es apretar ok y aquí yo voy a colocar un tubo cuando utilizo el conector tipo f roscado queda hembra acá entonces debo de colocar este tipo de conector para que para hacer la unión del cable ecuaxial que llega hacia el tv fíjate qué fácil ok mi gente y de esta forma hemos realizado para ti una antenita muy fácil con materiales reciclados donde no tenemos que hacer ningún tipo de inversión lo vas a buscar en tu hogar y vas a realizar esta antena para que puedas ver te ve gratis y olvidarte del cable si tus recursos no son suficientes también puedes hacer esta antena por hobby o porque te gusten estos proyectos para finalizar ese es el modelo de antena que te propuesto fíjate aquí tenemos dos típulos de media onda y una lata que va a funcionar como un reflector para aumentar la ganancia en dbi y que sea una antena directiva así mismo vamos a presentar que ahora la otra pantalla aquí tengo otra vez la imagen pero aquí voy a analizar el comportamiento de esta antena entonces fíjate vamos a mostrarte acá acá podemos observar que está por debajo de los menos 10 tv eso es lo primero que debemos de ver el corte menos 10 tv no he chequeado todavía el ancho de banda vamos a hacerlo juntos el ancho de banda esta antena está operando desde la frecuencia 438 hasta los 700 megahertz claro te va a ir variando un poco porque la frecuencia madre de ella como te decía es la de 530 megahertz es decir que en realidad los mejores canales que se van a ver son desde la frecuencia 470 hasta la frecuencia de 600 aquí tenemos un ancho de banda de aproximadamente 147 megahertz aquí tenemos como la antena va a ir radial fíjate todo en una sola dirección y por último la ganancia de la antena esta antena tiene una ganancia de 3.4 dbi teórico es decir ya va a aumentar un poco más porque la vamos a montar en el espacio al aire libre esta antena la puede utilizar también el interior de tu hogar y con estos datos que te hemos mostrado vamos a pasar ahora a la prueba de la antena pero no sin antes mencionar a nuestros amables pero no sin antes mencionar a nuestros amables patrocinadores que aportan en este canal queremos enviarle un saludo a garcía a gelacio garcía a josé agustín a rodríguez capelán y a javier octavio ellos son miembros del canal jm actualidades y cooperan con el canal de esta forma nosotros compramos esos materiales en la ferretería o supermercado cuando vamos también estoy recolectando para un disco duro ya que la capacidad de los discos que tengo no soportan más es decir están llenos te voy a mostrar la realidad esto me está retrasando a mí bastante en los análisis de antena si con el que conoce de internet sabe que está acá fíjate cómo están los diseños fíjate los modelos de antena que tengo para mostrarte todavía aquí tengo una antena cuadro que realicé hace varios días fíjate aquí el diseño donde está no he podido llevarte ese diseño y mira el transformador de impedancia donde ya lo tengo diseñado para que tú tampoco tengas que comprarlo te lo vas a economizar cuando tengamos que utilizar un balón entonces fíjate cómo está la capacidad del disco duro fíjate cómo estoy mira aquí está la capacidad del disco se actualmente ese disco es un disco de 222 giga hertz solamente tengo 3 giga hertz de capacidad le añadí otro disco acá te voy a mostrar la pc para que vea acá le añadí un disco externo que tenía de otra pc pero ya está full y como te digo mira cómo estamos no tenemos capacidad de almacenamiento entonces esto me está retrasando a mí lo trabajo y no puedo hacer los cálculos con rapidez y fluidez por lo que estoy recolectando si alguien se motiva hacer alguna colaboración o regalarme algún disco duro que tenga en desuso me escribe por correo y le mando una dirección donde puedan ponérmelo y que me llegue acá se lo agradecería con todo el gusto conociendo todos esos datos que te expliqué anteriormente vámonos rápidamente con la prueba de nuestra antena muchas gracias por tu amable atención si aún no lo ha hecho suscríbase al canal también pueden ser miembro de este canal y encontrarán allí una serie de beneficios como diseños que hemos exclusivo para los miembros si necesita hacer alguna colaboración o donación puede hacerlo a través del super chat así que vámonos allá ok no tenemos conexión debido a que no tengo ninguna antena instalada la última antena que tenía instalada en el fin de semana la regalé entonces voy arriba aquí vamos a encender la luz fíjate ahí está conectado el cable ecuacial por aquí viene el cable ecuacial y está todo desconectado ya que las personas que viven cerca me solicitan antena y yo se la regalo ok mi gente vámonos a hacer la prueba de esta hermosa antena fíjate qué hermosura están tener muy fácil de hacer utilizando materiales que te había dicho así te vas a desconectar del cable si tus recursos no son suficientes en estos momentos podrás obtener todos los canales que se encuentren en tu zona hicimos la conexión mira cómo está el cable aún ahora vamos a subir esta antena a una altura de 6 metros en mi caso ya que como puedes apreciar vivo en una zona apaltada de la ciudad aproximadamente 60 kilómetros de la repetidora más cercana instalamos la antena fíjate 6 metros aproximadamente de altura y voy a ver los canales en mi tv retornamos fíjate la señal que tenemos en nuestro tv magnífica señal esta antena tenía desde el domingo estudiando analizando la para presentarte la para que se pueda realizar una antena muy fácil sin complicaciones te invitamos a que te suscribas al canal jm actualidades para que reciba todo el contenido que constantemente subimos a este canal te invitamos a que si aún no lo ha hecho active la campana de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando subimos estos contenidos si tiene alguna duda si necesita que construyamos una antena para ti por favor puede dejarlos en los comentarios excelente esta antena no hay mucho que buscar puede hacerla en confianza y como puede ver ahí están los resultados todo en orden y nada nos vemos en una nueva entrega muchas gracias por su amable sintonía hasta la vista